Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí, a hacerme un poquito de compañía Bueno, hoy es domingo, no pensaba grabaros porque los domingos suelo descansar pero es que me he levantado motivada para grabar, no sé, es como que tengo ganas de contaros cosas y eso, que he dormido súper poco Bueno, a ver, actualizo la situación, en estos momentos son las 10 menos cuarto de la mañana mi marido ha salido a andar, hoy me he quedado sin mi ruta de los domingos solemos quedar a las 9 y mis amigas del parque han ido a andar y yo, pues nada, yo en casita, hoy le tocaba a mi marido hay que repartirse un poco el tiempo, que ayer sábado fui yo a Zumba y lo dicho, pues nada, hoy no pensaba grabaros, pero estoy un poco motivada voy a empezar a grabar y a ver qué es lo que sale, a ver si puedo sacar un blog a ver cómo va la mañana, porque ahora, a lo largo de la mañana, pues me voy a encargar de los niños tengo que hacer comidas, recoger la casa, que ayer sábado no había ganas de trabajar en casa y tengo mil cosas para hacer y he dicho, pues bueno, pues os voy grabando a ver qué es lo que sale los niños están en la sala, están viendo, siempre les ponemos películas de Disney somos muy cinéfilos y a mí Disney me encanta bueno, creo que es de Disney, están viendo ay, no me viene es súper bonita para ver con los niños, a mí me encanta tiene una música más bonita esta chica que hace ballet ojo, es que ahora me he quedado en blanco me he quedado en blanco, bueno, a ver si os pongo una foto por aquí ay, me viene Ferdinand, pero no, Ferdinand no es ay, bueno, es una preciosidad de película y bueno, ahora les grabo a los niños en un momentito y les veis qué formales están viendo la película de Disney y pintando una mandala mandala es en castellano también, creo, ¿no? bueno, les voy a hacer el desayuno, todavía no han desayunado y luego quiero que hagan deberes Irene tiene bastantes deberes y quiero estar un poco con ella a Íñigo le voy a poner algo también y a Elaya también, que vaya ya cogiendo un poco de ritmo a ver, cositas que os voy a decir he dormido poco, pero culpa mía ayer, pues eso, mi señor esposo y yo estuvimos hasta la una, hasta la una de la madrugada viendo nuestra serie del momento que es esta de aquí Virgin River creo que es porque claro, ya estábamos acabando la tercera temporada y queríamos ver qué es lo que iba a pasar y se acabó la serie bueno, mi marido se ha enterado que van a grabar la cuarta y la quinta temporada una de vosotras me dijo jo, Anne, yo he visto hasta la tercera temporada estoy súper enganchada y jo, no puede acabar así tiene que tiene que seguir la serie y es verdad, yo creo que tiene que seguir porque acaba todo fatal fatal no sé si es la misma persona pero hay otra persona que me dijo Anne, yo esa serie la he visto dos veces entera bueno, está genial bueno, genial es muy ñoñas yo es que soy muy ñoñas yo soy muy sentimental soy muy soy muy de películas de así de chicas de amor y tiene una historia súper bonita bueno, bonita bueno, es sin más no os voy a liar os recomiendo que veáis esta serie vale, más cositas ya sabéis que ando con los ojos fatal pues bueno, hoy a las noches me doy el licopeno y bastante bien pero es que sigo teniendo los ojos rojidos no sé, no sé igual tengo que cambiar de táctica yo pensaba que el licopeno era la leche, la bomba porque ahora se me absorbe súper bien pero no sé todavía no me he hecho la rutina facial de mañana acabo de desayunar estoy aquí con mi ordenador contestando vuestros comentarios intento contestaros a todas pero últimamente hago lo que puedo hago lo que puedo que no llego que no llego más cositas bueno, ya sabéis que estoy tomando bueno, ya acabé de tomar dos cajitas de esto es una colaboración bueno, colaboración me mandaron la cajita para que probase estas pastillas para el estrés y luego pues os lo enseñé vale estas pastillas para el estrés tienen pone afrón y 5 5HTP magnesio y luego tiene bastantes vitaminas pues es un complemento que te ayuda bueno, ya os conté vale para estar más contentos aquí pone que contribuye al equilibrio emocional ayudando a mantener un estado de ánimo positivo y bueno, yo creo que esto a ver esto igual hay que tomarlo durante mucho, mucho tiempo para ver los efectos a largo plazo vale pero es que da la casualidad da la casualidad de que mi marido mi marido está tomando esto de aquí que tiene el mismo componente 5HTP triptofan vale entonces tiene el mismo componente de aquí esto se lo recomendó su médico vale pues mi marido anda que si las tripas el estrés él pues es un cúmulo de todo porque su trabajo pues le exige pues tiene un trabajo exigente mi marido es autoexigente se estresa se pone tal entonces él también pues quiere controlar el estrés y esto se lo recetó su médico vale entiendo que es el componente que tiene este pero igual mucho más concentrado vale pero también es para reducir la ansiedad y el estrés ayuda a dormir aquí pone que ayuda a dormir y tal y dice mi marido que si que nota mejoría vale bueno yo os lo enseño por si a alguien le puede interesar no se cuanto cuesta entiendo que no tiene receta receta médica yo creo que se lo compraría sin receta o igual tiene receta médica irene mirar quien está aquí bueno irene me ha pedido que le haga dos coletitas verdad si estoy escuchando unos gritos ya os estáis peleando no no y entonces porque gritáis porque no es que si irene haces el desayuno no jamás que por cierto ahora los mayores se hacen ellos el desayuno el sábado hace uno y el domingo hace el otro verdad hoy te toca hoy a quien le toca a ti a mi o le toca a mi ego porque no haces tu porque yo ya hice la última vez y que por eso cuando seas mayor vas a tener que hacer tu todos los días de hogar ahora no ahora no quiero pero tenéis que aprender a hacer cositas por vuestra propia cuenta me duelen las coletas te duelen las coletas bueno por cierto nos vamos a hacer ahora el tratamiento de los piojos vale llevo dos días queriendo hacer y no lo hemos hecho y aunque ya no tengo si tu tienes liendres maja tu si que tienes liendres liendres son los huevitos de los piojos vale y yo me estoy pasando el peine para ver si me encuentro alguna liendre y para hacerme yo también lo lógico es hacer todas las chicas de la casa pero es que yo yo no tengo nada entonces no sé si hacerme o no me hago yo también es que me lavé ayer el pelo lo tengo súper limpio súper limpio y no quiero me da pereza volver a lavarme ni yo me da pereza pero a ti te toca hoy baño y encima tienes el pelo grasiento hija mía bueno quítame las colitas es que yo no sé si tengo caspa o son liendres ya me entra la duda a ver tu que crees que son caspa o liendres igual son liendres igual yo también tengo liendres me tengo bueno por si acaso igual me hago pero es que me me lavé ayer lo tengo súper limpio ves igual tengo yo también liendres eso que crees que es caspa es caspa jajaja te estás portando bien con tus hermanos me quinto coleta me quinto coleta mira me ha visto que le hacía unas coletitas a Elaya le he dado envidia y me ha pedido ella coletitas y ahora resulta que no quieres no pero hazme lo mejor hazme lo mejor no no porque da igual porque nos vamos a dar ahora esto no ahora no nos vamos a bañar bañar si enseguida no a la tarde a la tarde no hoy toca la mañana que si a la tarde no porque al mediodía vamos a salir a comer unas gildas con los abuelos entonces nos vamos a poner guapos guapos para ir a comer aceitunas mira ahora no ahora no ahora no el lingo de susu aquí viene Inigo que tiene que tiene ganas de desayunar estos niños como Irene como se titula en la película que no me acuerdo ballerina ballerina que no me acordaba valentina no ballerina no ballerina de la terrier pues esta película está súper súper bien mamá hola cariño mirar lo que estaban pintando los niños y ya se han cansado de pintar este es tuyo verdad cariño eh Irene contus bueno esto ya empieza a desmadrarse el tema bueno vais a desayunar leche y galletas esto empieza a desmadrarse bueno elaya ya está llorando yo creo que le acaban de dar un balonazo un balonazo bueno en fin voy a hacer el desayuno a ver si se sientan tranquilos que se está desmadrando el tema bueno Irene tiene su propia taza que cogimos en Ikea hace poquito y a los demás pues se les voy a poner tenemos estos de plástico así que duro bueno elaya está llorando voy a tener que ir chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo tengo esto delante. Me he esfoliado la cara con este esfoliante de Primark impresionante en dos palabras bueno en una palabra impresionante me encanta y nada dicho esto lo que siempre os digo que muchas gracias por estar ahí espero que os hayáis entretenido espero veros en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y